El motivo de esta convocatoria es para informarle que el registro de los aspirantes a candidaturas a gobernador, las alcaldías y las diputaciones locales se llevó a cabo en apego a lo establecido en nuestra convocatoria y en respeto a nuestro estatuto y principios partidistas. Nos congratulamos de informar a la militancia y a la ciudadanía la lista con los nombres de distinguidos panistas y ciudadanos que decidieron participar de manera libre en busca de abandonar en los próximos comicios 2012 la plataforma y las propuestas que habrán de generar un mejor presente para todos los tabasqueños. Que anhelamos que nuestros hijos crezcan en un estado con mejores condiciones de desarrollo. Toda esta tarea que se desarrolló del 2 al 8 de febrero no hubiese sido posible sin el valuable respaldo que la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Estatal Electoral de Tabasco quien han sido los responsables de conducir este proceso interno. Le cedo la palabra al licenciado Rubén Sierra Gutiérrez, presidente de la Comisión Electoral Estatal de Tabasco para que nos dé a detalle lo comentado en este proceso del 2 al 8 de febrero. Gracias, muy amable. Este paso lo que vamos a hacer. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Buenos días. Distrito 3 de Cárdenas Distrito 3 de Cárdenas Álvaro Vidal Palma Distrito 3 de Cárdenas César Abreu Cárdenas César Abreu Casanova Distrito 15 de Villano Zapata César Abreu Cárdenas César Abreu Cárdenas Notilde Martínez Centeno Distrito 18 de Bacuspana César Abreu Cárdenas Distrito 30 de Cárdenas César Abreu Cárdenas Distrito 15 de Cárdenas Abreu Cárdenas Distrito 18 de Cárdenas Abreu Cárdenas Isabel Hernández Cruz, Mauricio García Xerén, Julio César González Aguirre, Francisco Castillo Ramírez. A continuación, los precandidatos a presidentes municipales. Por Balacán Alberto de la Cruz Pozo, por Cárdenas Alipio Aparicio Escobar, a Balacán Luis Felipe Abreu Gómez. Por Cárdenas Alipio Aparicio Escobar, Enrique Pérez Flores. A Polonio Arisa Silva, Centra Sebastián Izquierdo Gómez, Laura Arellano Muevas, Centro Gonzalo Fosin Pérez, Cobarcal Corraciel Hernández Velázquez, Junto Acán Víctor Manuel Taracena García, Emiliano Zapata, Javier Calderón Mena, Luis Marrillo, Adrián Sánchez Urguel. Galapa está pendiente el nombre presidente, es por designación Galapa. Pronto se les va a dar el nombre de nuestro candidato Galapa. Galapa de Méndez, Isidro Peregrino Córdoba. Monuta, Hondulia Aguirre Centeno. Macuspana, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres. Nacajuca, Luis Pérez Olán. Paraíso, Miguel Gampoa Martilotti. Tacotalpa, Daisy Yolanda Marcín Hidalgo. Teapa, Emilio Cuperol Díaz. Tegosique, Dora María Xerer Palomeque. Y como precandidato a gobernador del Estado, Gerardo Ubriego Tapia. ¿Es cuánto, señor presidente? Bueno, estos registros corresponden a lo que establece la convocatoria. Esto no significa que sean definitivos. Todavía la comisión va a ser una extraordinaria revisión de los documentos, las condiciones de definitividad y también las designaciones y los que se pudieran haber registrado en la Comisión Nacional y en el Centro de Elecciones. Por lo tanto, aún faltan algunos nombres que son los que se van a registrar en órganos electorales cuando sea la fecha indicada. Por lo pronto, esto es el resultado de la convocatoria. Como también hemos mencionado, la Comisión Electoral de Tabasco y la Comisión Nacional, sí, son los órganos que intervienen en la recepción de los documentos. Les comento porque se pudieron haber registrado en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional de Elecciones, algunos candidatos o ciudadanos que quisieran participar. Nosotros esperamos que el día de hoy o mañana más tardar, tengamos la lista definitiva de los ciudadanos o compañeros de partido que se hayan registrado en la Comisión Nacional de Elecciones, para que nosotros igual le daremos a conocer el día 14 toda la lista ya definitiva de cómo va a quedar los que se registraron en la Comisión Nacional de Elecciones y los que se registraron en la Comisión Electoral de Tabasco.